Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Versículos del día de hoy, domingo 15 de octubre del 2017 Libro de Génesis, capítulo 29, versículos del 6 al 10 Y él les dijo, está bien, y ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas, e ida a apacentarlas Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de su madre Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre Gracias por escuchar, la palabra de Dios Bendiciones Visítanos en nuestra página de Youtube Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video